¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, si es el primer unboxing en español que vas a ver, de estos Tronsmart Apollo Air. Unos auriculares que vienen a luchar por menos de 100€ con los AirPods Pro, ni más ni menos, sí, tal cual oyes, con los AirPods Pro de Apple, con su cancelación de ruido híbrida, chip de Qualcomm, todo lo que vais a ver. En este unboxing y primeras impresiones, de estos Tronsmart, Apollo Air. Y un mensaje de nuestro patrocinador G2Deal, el cual vende claves de antivirus, claves de Windows, Office, de todo tipo de software, de Steam, de videojuegos, de cualquier tipo, a un precio realmente muy bueno. Y por supuesto, su producto estrella, que es Windows 10 Professional, claves totalmente originales, OEM, las cuales salen a un precio realmente muy competitivo, totalmente fiables, que podéis pagar con Paypal. Y con lo que vosotros queráis, que con el cupón DT18, que os pongo en la descripción y también veréis en el vídeo, os hacen un descuento bastante bueno y se os queda en 14,26€ durante un buen tiempo. Podéis pagar con Paypal de manera totalmente segura y en tan solo apenas uno o dos minutos tendréis la clave en vuestra cuenta, en vuestro correo electrónico y la podréis canjear en Windows para poder activar. Que como podéis comprobar, funciona a las mil maravillas. Gracias a G2Deal, el patrocinador de este vídeo. Y es que Tronsmart ha mejorado mucho durante todo este tiempo en sus auriculares. Estos vienen a ser los Apollo Ball del año pasado, con un diseño algo bastante distinto, pero que también se ubicaban prácticamente en una gama alta. Estos por precios son un poquito más caros, no bastante más, pero están inferiores a los 100€ o 100$, mejor dicho. No sea un precio oficial aquí en Europa, pero la verdad es que tienen muy buena pinta. Esto es Apollo Air, el cual tendrá una cancelación de ruido de 35 decibelios en toda la frecuencia, chip Qualcomm el QCC 3046 con aptX de alta calidad, el HD también, un controlador de grafeno de 10mm para una mejor calidad de sonido, 6 micrófonos con tecnología CVC 8.0, transmisión sincrónica binatural TVS Plus, también Bluetooth 5.2. O sea, tienen una pinta estupenda, ¿vale? En el unboxing tampoco me quiero honrar, os voy diciendo características, porque realmente lo que estáis viendo tampoco es para, digamos, tirar cohetes, ¿vale? Estáis viendo un unboxing muy normalito, que viene en la caja de los auriculares, las tres tipos de almohadillas distintas, los auriculares separados de la caja, y un cable USB tipo C. Que la verdad, al ser de color blanco todo, yo creo que el cable podría haber sido blanco también, pero bueno, oye, que es de color negro, no pasa nada, y ya está, ¿no? Así los distingues un poco más. Pero bueno, aún así tengo tantos cables de USB tipo C, que la verdad estos tampoco me van a sacar de pobre. Pero bueno, para un apuro puede venir bien. Vemos la cajita, ¿vale? Vemos que viene con botón físico para resetear y todo, luego veremos a ver más en detalle la caja. Que a simple vista, me ha sorprendido gratamente la caja, la cajita de los auriculares al sacarla de la propia caja, que es muy ligera. O sea, es que no pesaba nada, era una pluma, hablando claro. Pero bueno, me gusta mucho el detalle del folleto este, del manual, digamos, un manual rápido, ¿vale? O sea, realmente todo muy gráfico, muy sencillo y bien explicado, creo yo, de las funciones y todos los auriculares para configurar y tal, toques y todo, que luego veremos también más en detalle. Sacamos auriculares ya con un peso más normalito, buenos materiales. La cajita me ha gustado porque tiene un acabado made también y al tacto se nota muy bien. Y las almohadillas, pues bueno, nada del otro mundo. Me recuerdan un poco por tacto ya, no de las baratitas, pero bueno, están bien. No sin más, tampoco no son como las de los AirPods Pro, ni muchísimo menos, pero creo que están bastante bien. El acabado del auricular en sí, también con acabado así brillante, buen tacto, buen acabado, no se ven para nada plásticosos ni malos, ni muchísimo menos, ¿vale? Bien, en todo caso, fácil de retirar la almohadilla y de cambiarla, por supuesto, pues también, muy fácil, ¿vale? O sea, en ningún momento he tenido ninguna dificultad. De hecho, aquí veis que ahora haría un pequeño cambio. Decir que la caja, al pesar tan poco del propio auricular, da la sensación como de... Pesa tan poco en la primera impresión que dices, parece mala, parece como que esto no tiene batería o que es lo que pasa, no tiene nada dentro. Incluso con los auriculares dentro, luego ahora los pesaremos, de hecho. Pero me sorprende bastante porque, aunque con los auriculares dentro ya tiene un peso más o menos normalito, pero yo recuerdo que de otros auriculares lo normal son 50, 55, 56 gramos más o menos, con todo ya en la caja y tal. Y aquí, por el tamaño que tiene, veremos luego el resultado, que la verdad es bastante inferior, cosa que me ha sorprendido gratamente. Veremos luego cuántas cargas puede albergar, ya en la review que haremos más adelante, el análisis exhaustivo, veremos a ver cuántas cargas puede llegar a hacer esta cajita, porque realmente me ha sorprendido gratamente. Además, la disposición que tiene, que van, como veis, tumbados, o sea, no van de pie los propios audífonos, sino que van como tumbados. No sé, bastante curioso. El peso, fijaos, la cajita sola pesa apenas eso, unos 31 gramos, o sea, no hay menos, de verdad. Normalmente las cajitas suelen pesar unos 10 gramos más, que ojo, se nota, se nota bastante si coges contra otra de otro auricular. Los propios auriculares, 4,4 gramos cada uno, nada del otro mundo, lo normal, ¿vale? Si es verdad que algo inferior que otros, pero están dentro de la media, pero la caja sí que es verdad que está, es muy, muy ligera. No sé si por materiales, por batería o qué, pero me ha sorprendido gratamente. Además, contamos con dos LEDs en la parte de adelante, en la parte de dentro, que nos indican si están cargando o lo que sea. O sea, que muy bien. El botón también incluido, también para resetearlos. Y como veréis aquí el resultado, 40 gramos, 40,3 gramos, o sea, es que casi se va a menos de 40. Es por un pelo, o sea, por absolutamente nada, por 0,3 gramos no estamos por debajo de los 40. O sea, realmente, yo creo que es una pureza prácticamente. Repito, igual dan para una carga y poco más, pero me ha sorprendido gratamente. Y de hecho nos prometen con el estuche de carga y todo, más de 20 horas de reproducción. Entonces, es verdad que está por debajo de muchas otras alternativas en el mercado. Eso sí, o sea, hay que reconocerlo que está por debajo. Aunque si da esas 20 horas mínimo, yo creo que pueden estar bastante bien. Veremos a ver cuántas cargas podemos hacer y cuánto dan los auriculares una vez los podamos analizar un poquito mejor. Decir que el propio auricular tiene resistencia al polvo y agua IP45, ¿vale? Lo digo más que nada, que sé que a muchos esto os interesa. Y decir que también tienen control inteligente de la app, pero esto próximamente, ¿vale? Aunque sí es verdad que yo ahora os lo quiero enseñar. Y es que he encendido la aplicación de Transmart y me salía una actualización propia de la aplicación diciéndome que han añadido los Apollo Air y el Air Plus, ¿vale? Que el Air Plus, por cierto, lo tendré dentro de poco también. O por ahora solo tengo este. Le das a aceptar, le dice, ah, ves a la Play Store y actualiza. Pero no hay nada, ¿vale? O sea, en la Play Store por ahora, por ahora, no hay nada para actualizar. Por lo tanto, espero que en los próximos días, semanas, se pueda hacer porque creo que es interesante. No es una gran app la de Transmart, pero bueno. Aún así, en los Transmart Q10 me han ido muy bien. Los Apollo Volt también, ¿vale? Tienen un ecualizador, alguna opción. Puedes actualizar el firmware de los auriculares. Quieras que no os agradece. No es lo mismo que en los Galaxy Buds, por ejemplo, u otros que hay un montón de opciones. Pero bueno. Emparejarlos, fácil, ¿vale? Menú Bluetooth, seleccionas, se ponen y ya está. En este caso no se me ha activado el aptX, ¿vale? En el caso del Samsung. Debería mirarlo en opciones de desarrollador si lo ha hecho, ¿no? Al menos del símbolo no me sale. Y para que veáis cómo quedan también, ¿vale? ¿Cómo dos son? Sí. Ahora bien. Y eso que los he estado utilizando un ratillo. Veremos en el día a día, en la revu, os especificaré más. Yo, para mí, no es el tipo de auricular que me gusta. No por comodidad, ¿eh? Porque son muy cómodos. Sino por que a mí se me caen estos. Si hago de... Yo, con este tipo de auricular, que ya sabéis que, digamos, que tiran más de engancharse en el agujero de la oreja. Y de clavarse ahí efecto ventosa, digamos. A mí estos se me caen. Aún así, los pruebo todo lo que puedo e intento que el hecho de que mi oreja sea de una manera respecto a otras, pues vale. Al que le vaya bien de este tipo, guay. ¿Qué es lo que ocurre? A diferencia con los AirPods Pro, ya sabéis que los AirPods Pro tienen un poco la forma de la oreja y se acoplan. No en el agujero en sí, digamos, en efecto ventosa. Sino que se apoyan más. Y por tanto, quedan bien clavados, al igual que hacen ya la gran mayoría. Transmar y con estos Apolo Air han querido tirar por este efecto ventosa que digo yo. Que a mí, personalmente, hay mucha gente que le va muy bien y es mucho más cómodo porque no duele ni nada. Pero hay mucha gente como a mí que quizás se nos lleguen a caer, ¿vale? Por lo tanto, en ese aspecto a mí es lo que no me ha convencido. Ahora repito, es opinión, es algo muy personal. Por lo tanto, no me quiero dejar llevar por ello. Pero son cómodos igualmente y se pueden llevar ahora para deporte y yo no podría, ¿vale? Y luego pues tenemos los toques, que es otra cosa donde Transmar suele ser muy fuerte. Y es que tenemos toques para todo. Para volumen, tirar hacia atrás, hacia delante. Para asistente de Google, asistente de voz. Para responder llamadas. Todo. Puedes bajar, subir el volumen. Es que todo. Y es una de las cosas de Transmar que me encantan. Que realmente ponen un montonazo de gestos, como habéis visto en el papel, y que efectivamente funcionan. La cancelación de actividad de ruido. Hay tres niveles. Lo puedes regular desde el propio auricular a través de toques. Y funcionan bien. Y puedes tirar hacia atrás en la anterior canción, hacia la siguiente canción. Puedes hacer todo sin tener que tocar el teléfono. Vemos en... Es una de las cosas que Transmar en muchos auriculares, En prácticamente todos los que tiene, lo hace. Que mete un montón de gestos y puedes controlarlo todo independientemente del teléfono. Cosa que otras marcas deberían aprender. Porque apenas algunas te ponen el doble toque y arreando. Ya está. Y ya te puedes joder. En el caso de Transmar, no. En ese aspecto, pues, son bastante generosos. Y nos ponen, pues, todos los toques habidos y por haber. Doble toque, triple toque. Un toque más aguantados dos segundos. Lo que habéis visto más o menos en el folleto. Pues, estado especificado. Que en la review lo veremos, obviamente, bastante más en detalle. ¿Vale? Y en cuanto a calidad de sonido de cancelación. No os puedo decir gran cosa aún. He notado la cancelación. Que pinta bastante bien. ¿Vale? No os voy a mentir. Y en cuanto a calidad de sonido he estado escuchando varias canciones Spotify. En alta calidad, al máximo que he podido. Y, bueno, por la música que suelo escuchar yo. Por ahora me han sonado gratamente bien. Quiero ver a ver qué tal la latencia. El alcance que tienen. Quiero ver qué tal con películas, series y tal. Pero, repito, son las primerísimas impresiones. Y un unboxing, ¿vale? Por lo tanto, no os voy a analizar los auriculares. Pero, por ahora, las primeras impresiones son muy buenas. Yo he tenido AirPods Pro. ¿Están a la altura? Lo veremos en la review. Por ahora es muy pronto para hablar y para deciros si realmente van a estar a la altura o no de los AirPods Pro o ni tan siquiera de los Galaxy Buds Pro o de otros, ¿vale? Yo creo que se van a quedar a medio pasito. No creo que vayan a estar a la altura por las primeras impresiones que tengo. Pero cuestión de ir probando día tras día y veremos a ver qué tal. Por ahora, pintan muy bien. Si queréis que los compare con algún otro auricular, si queréis cualquier tipo de información, en los comentarios me lo podéis pedir. Dadle apoyo al vídeo, like, por favor, para saber que os interesan. Y nada, suscribiros y todo lo que os digo siempre. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.